Estamos ya prácticamente en la época invernal, tenemos ya bajas temperaturas y hemos tenido problemas respiratorios de manera importante. Afortunadamente ninguno de influenza hospitalizado porque había salido una nota que decían que había pacientes de influenza en el Hospital Hidalgo. Son otro tipo de problemas respiratorios, sobre todo el sincicial respiratorio que es el más común. Y pues aprovechamos para, a través de tu medio, hacerle un llamado a la población para el autocuidado. No es lo mismo que en otras ocasiones, ahora podemos tener problemas virales graves. Entonces no automedicarse. En cuanto hay una situación de problema respiratorio, fiebres indeterminadas, de náuseas, pues es importante que acudan con el médico. Todas nuestras unidades ya están preparadas para recibirlos. Otra cosa importante es que no utilizar elementos de calentamiento de hogar a través de fuego. Los humos pueden significar un problema muy grave. Aparte de que dañan los pulmones, tenemos el riesgo de morir por intoxicación, por monóxido de carbono. Entonces, por favor, no utilicen anáfres, no utilicen cosas donde haya un riesgo importante para la salud. Como decía, la alimentación, eso es muy importante, privilegiar las frutas, las verduras, porque ahí van los elementos necesarios para los procesos oxidativos que nos permiten mantenernos con un buen sistema inmunológico. Por otro lado, también, pues oxigenarnos bien. Aunque ahorita hay un poco de lluvia, cuando no tengamos este riesgo de lluvia, pues acudir y parques y jardines en el día. Mira, siempre hay riesgos. Afortunadamente, ya hemos tenido una situación en la que dejó de ser un problema epidémico. Es un problema endémico que va a permanecer siempre. Y que la gente que tenga alguna comorbilidad, pues son las que tenemos que cuidar más. El paciente mayor de 60 años, el hipertenso, el diabético, el que tenga todo un problema de salud de forma subyacente, pues tenemos que cuidarlo bien, llevarlo inmediatamente a la atención. Los grupos etarios más afectados en esta temporada son los niños y los ancianos. Entonces, no los descuidemos, por favor. ¿Cómo diferencias si es COVID, influencia o una simple gripa? Bueno, aquí es muy importante que lo diferenciemos por laboratorio. Difícilmente los cuadros clínicos pueden diferenciarse ya. Tanto la influencia como el COVID y el dengue, hay un grave ataque al estado general. Entonces, ¿quién es el único que va a poder hacer esta diferenciación? El médico a través de los estudios de laboratorio. Gracias.